Esto viene para todos los carnavaleros que luchan y trabajan constantemente por la familia Aquí está el carnavalito con la propia impresión desde el Nacorejo Lucharé, lucharé para seguir adelante por mis sueños, lucharé por mis propias canciones Ecuador cantando, mi guambrita bailando, grupo Águilas cantando, todo el mundo bailando Ecuador cantando, mi guambrita bailando, grupo Águilas cantando, que bonito es carnaval Llegamos a General Morales, Chontamarca Te canta conmigo de siempre, grupo Águilas de América Lucharé, lucharé para seguir adelante por mis sueños, lucharé por mis propias canciones Ecuador cantando, mi guambrita bailando, grupo Águilas cantando, todo el mundo bailando Ecuador cantando, mi guambrita bailando, grupo Águilas cantando, que bonito es carnaval Saludos geniales Saludos geniales, para todas las radios y mi guambrita bailando, guambrita bailando, guambrita bailando Guambrita bailando, guambrita bailando, guambrita bailando, aquí está el sabor, la alegría Lucharé, lucharé para seguir adelante por mis sueños, lucharé por mis propias canciones Ecuador cantando, Ecuador cantando, mi guambrita bailando, grupo Águilas cantando, todo el mundo bailando Ecuador cantando, mi guambrita bailando, grupo Águilas cantando, que bonito es carnaval Nos vamos, pero regresaremos, con el estilo, más original Somos, Águilas de América Sonos, 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 Águilas de América